Compañeros estudiantes, hoy nuestra tarea es hacerles tomar conciencia de lo ocurrido durante la última dictadura cívico-militar. El miedo y el silencio fueron los principales protagonistas en la sociedad de aquel entonces. Con la voz bien en alto y sin dudar, decimos, nunca más. No dejes que nadie te impida luchar, ser libre y expresarte, porque al fin y al cabo es nuestra identidad y no dejaremos que nadie la rebate. El 24 de marzo se conmemora el Día Nacional de la Memoria por la Verdad y Justicia. Este día hace referencia al aniversario del golpe cívico-militar del año 1976. El 31 de marzo de 1982 se llevó a cabo una marcha a pesar de la fuerte represión del gobierno con los trabajadores a la cabeza, en busca de sus derechos. De esta manera, los militares querían callar al pueblo argentino quien se abstuvo de hablar sobre el asunto. En silencio, fue una actitud general y legítima asumirse. Los secuestros fueron el método implementado por nuestro propio Estado durante la dictadura militar con el objetivo de callar todas aquellas voces que se alzaban en direcciones distintas a las propuestas. Hoy en día, las abuelas de Plaza de Mayo encontraron a más de 8.000 personas, nunca más. Además, el equipo argentino de Antropología Forense de 1984 trabaja aplicando las ciencias forenses en la investigación de violaciones a los derechos humanos, para establecer la causa de la muerte de las víctimas y identificar los restos cociosos. Mi mamá les abrió, yo abrí la puerta del cuarto y pude ver la cara de miedo y sorpresa de mi mamá. A Ronald, presidente presidente, y a él lo hacen ministro de defensa. Cuestión que un día secuestran un documento de la dictadura, que era un listado de gente que quedaba por secuestrar. Y estaba su nombre, el de su amigo y el de sus dos mujeres, que no tenían nada que ver, ahí, que se zafaron por pocos días, en realidad, los habían secuestrado. Marchemos, marchemos sin cesar, hasta que nuestra voz sea escuchada. Gritemos, gritemos por lo que no pueden hacerlo. Si los bebés son sordos, quitaremos las clases de carteles, para que nadie quede aquí en nuestro estado. El primer periodista y escritor, Rodolfo Walsh, el 42 aniversario de esta junta militar, ha motivado un balance de la acción de gobierno en documentos y discursos oficiales, donde lo que ustedes llaman aciertos son errores, lo que reconocen como errores son crímenes y lo que omiten son calamidades.